y bienvenidos a las conspiranoias ese amigos míos pues chicos no es que esté en modo jacos sincler lo que pasa es que me ha afeitao y parezco un mantecao si se me ha ido la maquinilla y se me quedó un bigotillo sin plan italiano hay caprichi caprichi y no me molaba y digo toma fuera y ya crecerá así quedamos un par de días que yo es que me siento desnudo así yo me siento ahí que tengo hasta frío bueno pues chicos hoy os traigo un vídeo porque sé que me echáis de menos yo a vosotros si yo no sé vosotros pero yo a vosotros si os echo de menos y como tengo un canal y tengo un poder que eso es una responsabilidad como dice nuestro querido y amigo y vecino spider-man pues todo canal conlleva una responsabilidad pues aquí estoy yo lo que pasa que últimamente puedes ya os contaré vale pero hoy tenemos un vídeo del rollo de coches de motores de gasolina y a quemar rueda y todo es gracias a nuestro amigo colaborador y compañero manolo que fue a ver este festival que yo me quedé con la cana las cosas como son y lo estuve escuchando porque estuvo aquí aquí al lado y tú escuchaba los coches ahí web y esto que pasa que pasa más 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 y dice no más más no más más para ya echar un festival de tuning y yo a y manolo fue lo grabó y nos ha cedido los vídeos para que lo podamos disfrutar todos de acuerdo yo os he puesto una musiquita así en plan y se oyen los motores de fondo ahí bueno vosotros mirarlo y si os gusta darle las gracias a manolo vale porque este vídeo es gracias a nuestro colaborador y amigo y hermano y compañero manolo os quiero nos vemos próximamente haciendo directos y tal lo que pasa que ya os contaré ya os contaré ah ah i'm living my nightmare it is a monster it's in my head my hands has ¡Suscríbete al canal! 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 Hago videos y luego saco fotos de los videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!